José Luis Uriz Iglesias, reflexión, pastor de la Moncloa II o segunda transición, en memoria de Colo Méndez, luchador incansable por las pensiones y los valores de la izquierda que el coronavirus nos arrebató. Al hilo de lo que está sucediendo en los últimos tiempos en la arena política, con la crisis del coronavirus socavando nuestra salud y nuestra economía, no debe extrañar la propuesta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado al resto de grupos políticos y agentes sociales. Puede parecer un brindis al sol o bien un nuevo golpe de efecto de los que tanto gustan a Iván redondo, pero en el fondo sería una excelente ocasión para salir de esta crisis juntos y fortalecidos como país. La Moncloa puede ayudar a paliar esta grave crisis, pero quizás deberíamos ser más ambiciosos y abrir esa idea generalizándola a la construcción de una segunda transición. Una nueva experiencia en la que sin temores a acometer, igual que en la primera, un gran consenso nacional con reforma de nuestra construcción incluida, sin límites, sin líneas rojas, sin vetos ni exclusiones. Aprovechar, entre otras cosas, para buscar nuevas soluciones a viejos problemas como el de la ascensión del centro-periferia. Recuperemos ante la memoria de aquella apasionante experiencia. Vivir el final del franquismo y la apasionante transición dio para mucho. Entre otras cosas, para haber conocido una etapa de nuestra historia en la que se puso muchas dosis de imaginación, audacia y generosidad, en la que se dejaron muchos pelos en la gatera. Parecía impensable, pero el tránsito desde el franquismo se hizo de manera ejemplar, a pesar de las críticas de unas nuevas generaciones ignorantes de lo que allí pasó. A veces esa ignorancia se convierte en insensatez y estupidez. Una de las características de aquel momento fue el talante de una clase política repleta de estadistas que supo llevar a nuestro país de una dictadura cruel a una plena democracia sin apenas heridas. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿tenemos ahora ese activo? Cierto es que hubo errores y desaciertos. Quizás lo más importante es una ley de amnistía que incluyó a unos cuerpos represivos que se fueron gracias a ello de rositas, de aquella oscura época, o dejar sin resolver las tensiones centro-periferia. Pero volver la vista atrás y contemplar, coincidiendo en el tiempo, agentes de la talla de Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Pasionaria, Tierno Galván, Solet Ura, Enrique Curiel, Marcelino Camacho, Herrero de Miñón, Pascual Maragal, Arzaius e incluso a su manera Manuel Frada, indica que gracias a esa conjunción estelar anduvimos aquel complicado camino. Ahora, algunos niñetos que se piensan llegan sabidos a la arena política, desprecian esa etapa y plantean que debemos abrir una segunda transición, siendo ellos los protagonistas. Efectivamente, es así, pero da la sensación de que su talla no llega ni de lejos a los personajes de la primera y, por tanto, la posibilidad de éxito es cuando menos dudosa. Por poner un solo ejemplo, Santiago Carrillo fue capaz de sacrificar unas condiciones que el resto. Bueno, realmente no fueron las mismas, pero se aproximaron bastante. Renunció a la república o a la bandera tricolor con altura de miras, con generosidad a pesar de las presiones internas que conmocionaron el partido. Nuestra respuesta después del mazazo de los asesinatos de Atocha salvó esa deseada democracia, que no lo olviden las nuevas generaciones. Al igual que Adolfo Suárez, que tuvo la audacia de tomar otras decisiones y juntos con imaginación se acara delante de una constitución de consenso y unos pactos de la Mocloa absolutamente imprescindibles. ¿Están Unai Sordo y Pepe Álvarez a la altura de Marcelino Camacho y Nicolás Redondo? ¿Tienen Pedro Sánchez y Pablo Casado la talla de estadistas de Felipe González, Adolfo Suárez o Manuel Forada? ¿Se puede parecer Pablo Iglesias a Santiago Carrillo? No parece, analizando su comportamiento actual, más pendiente de lo suyo que de los de los demás. Resulta cuando menos curioso que estos jóvenes críticos ahora añoren partes de aquella época como el estatuto de los trabajadores, como las reformas sociales, las formas de contrato e incluso la revisión de las pensiones. Creo que al menos necesitan un curso acelerado de historia específica de aquel apasionante momento para ver si aprenden algo y así poder aplicarlo a éste. La gente desde la primera transición supimos actuar aparcando la táctica esterilizante, sustituyéndola por una visión estratégica de largo alcance, incluso anteponiendo los intereses del país al del propio partido, como fueron los casos de Suárez y Carrillo. UCB acabó desapareciendo y el PC se quedó bajo mínimos, pero dejando un profundo legado histórico. Ahora acaba de exigir lo mismo especialmente a la gente de la izquierda. Por eso se deben poner activos valores como los que intenta aplicar el propio Sánchez. Imaginación para buscar soluciones de este tipo al conflicto de Cataluña y generosidad para ser capaces de dejar todos pelos en la gatera. Una mirada retrospectiva al tiempo 76-79 sería recomendable para todos los actores actuales. Allí hubo mucha cocina, muchos contactos discretos, cafés, comidas, porque también en estos temas son importantes las relaciones humanas, la empatía con el otro. Solo por poner un ejemplo gráfico. ¿Por qué no recuerdan y copian los discretos contactos entre Santiago, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez? ¿Por qué no poner en práctica ese ejemplo y dejar ya la exposición pública entre los medios de comunicación? ¿Por qué no apagar durante unos días la aparición constante en las televisiones y utilizar ese método discreto a través de reuniones buscando síntesis? Pastos de la Moncloa, segunda transición, es probable, pero para ello se necesita aplicar aquellos principios, aquellos valores. Señores de la derecha, de la izquierda, periférica o central, pongan ustedes mucha audacia, mucha imaginación y toneladas de generosidad, porque su base social se lo está pidiendo a gritos. Pónganse de acuerdo, comuníquense, dedíquenle horas de conversación. Los convenios se suelen firmar a altas horas de la moderada justo el día antes de la ruptura. Aporten esfuerzo y, sobre todo, estén a la altura de las circunstancias que el país demanda. La historia les recordará, o no, por lo que sean ustedes capaces de hacer ahora. Es el momento de los estadistas, de los valientes. Ojalá tengan el valor y el acerto de hacerlo. ¿Serán capaces de anteponer el bien común al partidista? ¿Están capacitados para tener altura de vidas? ¿Pastos de la Moncloa II o segunda transición? Las dos cosas. Veremos.